... Se llama Isabelina Otopacio, es una mariposa que no se veía desde hace siglo y medio... ...y ahora dos madrileños la ha localizado en el suroeste de Madrid... ...dicen que es la más bella de Europa, luego se la volvemos a enseñar. Gracias Albert, hasta mañana. Lo destacábamos al comienzo, se llama Otopacio y los especialistas creían que había desaparecido... ...pero dos madrileños la han encontrado en la región. Es una de las mariposas, dicen, más hermosa de Europa. Vean ustedes. Armados con redes y cámaras fotográficas, persiguen a las mariposas madrileñas. Su hallazgo más importante lo encontraron al suroeste de nuestra comunidad... ...una especie que no se veía desde hace 154 años. No fue al azar, fue durante mucho tiempo buscándola, sabiendo que estaba por allí... ...y buscando la planta nutrición de la que se alimentan las orugas. Lo primero que encontramos fueron los huevos depositados en la planta. Que es el endrino. Se llama Otopacio por su color y mide unos 3 centímetros. La Comunidad de Madrid cuenta con importantes ejemplares de mariposas, especialmente en la sierra de Guadarrama. De los 8.000 kilómetros cuadrados que representa la Comunidad de Madrid... ...podemos encontrar el 64% de las mariposas ibéricas, de las 230 especies ibéricas, pues es 64. En total, 147 especies. Tenemos 11 especies protegidas y muchas que han desaparecido por el crecimiento urbanístico. Una mariposa que creemos que prácticamente está extinguida en la Comunidad de Madrid. Yo tuve el placer de observarla hace 25 años, pues en la zona, lo que se llamaba antes Montarco... ...y es lo que corresponde actualmente a la zona de Bacia Madrid. El trabajo de 20 años lo han recogido en un libro con más de 500 fotografías. Nos cuentan que los machos tienen colores más llamativos y que los utilizan para atraer a las hembras. Las alas de una mariposa tienen multitud de escamas. Puede haber entre 200 y 600 por milímetro cada una con un pigmento con una coloración. Al tocarla comprobamos que se desprenden fácilmente. Las mariposas son coetáneas de los dinosaurios y llevan más de 140 millones de años sorprendiendo al hombre por su belleza. Pues así nos despedimos hoy. Ya saben que pueden seguirnos a través de nuestra página web rtv.es. Allí pinchan en noticias y nos buscan en los informativos territoriales. Si no, mañana nos vemos aquí sobre las dos. Que pasen una feliz tarde. Hasta mañana. ¡Suscríbete!